No entiendo cómo fue, cómo llegué hasta aquella habitación Caminando fui, besando tus palabras, mirando al suelo, no te esperaba Me extraña la emoción, me extraña la manera de sentir Dos extraños más, comiéndose hasta el alma Volviendo al aire, me despertaba Tengo que decirte, que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esas cadenas Solo quiero volver a verte Y despejar las dudas que me quedan No sé si te abrace lo suficiente O nos ganó la prisa, traicioné La vuelve yo, te espero aquí Aquí, aquí No sé si fuiste tú, probablemente fuéramos los dos Olvidamos que el mundo sigue ahí fuera Amenazando nuestra canción El clavo del reloj Tuve que separarme de tu piel Aunque en mi calor Nunca dejó esa cama Yo sigo en ella Sigo abrazando Y tengo que decirte, que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esas cadenas Solo quiero volver a verte Y despejar las dudas que me quedan No sé si te abrace lo suficiente O nos ganó la prisa, traicioné Vuelve, tengo que decirte Que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esas cadenas Solo quiero volver a verte Y despejar las dudas que me quedan No sé si te abrace lo suficiente O nos ganó la prisa, traicioné Y un nena vuelve yo Yo te espero aquí Yo te espero aquí Aquí, aquí, aquí Y tengo que decirte Que yo nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esas cadenas Solo quiero volver a verte Y despejar las cadenas Y despejar las dudas que me quedan No sé si te abrace lo suficiente O nos ganó la prisa, traicioné Y despejar las cadenas Y despejar las cadenas Y despejar la piste ¡Gracias!